Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este video chicos vamos a ver como resolver una ecuación diferencial y encontrar la solución general de esta forma, si su ecuación diferencial tiene esta forma vamos a encontrar la solución general con esta fórmula La idea es encontrar la derivada y la función original acompañadas de dos funciones tanto en la parte del coeficiente y tanto en la parte de la igualdad en este caso tenemos nuestra ecuación diferencial y si te das cuenta, obvio que ya tenemos nuestra derivada aquí está la derivada y aquí seguro ya está la y Bien, ahora la idea es acomodarlo de esta forma entonces yo digo este término, que es el término donde está la función original, pasarlo para allá entonces quedaría y' menos todo esto que sería la tangente de x por y y sería todo, y el seno que quede para allá, para que sea la otra función que sea q seno de x Identifiquemos, entonces tenemos la derivada, la función original, ya la tenemos y esto que sería, esto es p y esto que es q si, qx, px Bien, y ya tenemos, tenemos esta forma, podemos resolverla de la siguiente manera, encontrando la solución general Bien, vamos a empezar, entonces sería la y, para obtener una y general, sería e a la menos la integral de p de x que sería p de x, sería todo esto menos la tangente de x por el diferencial de la x ¿Sí? Porque ahora está con respecto a la x todo multiplicado ¿Por qué? Por la integral de e integral de p de x, que es la misma, que sería menos la tangente de x por el diferencial de x por q de x, q es seno entonces acaba el seno de x por el diferencial de esa función Entonces sería, si esto es seno de x, x sería diferencial de x más la letra c que es la constante ¿De quién? De nuestra solución general Bien, ahí está Menos por menos, se hace más, lo podemos sacar tranquilamente Aquí Vamos a resolver esta parte ¿Sí? ¿Cuánto nos daría? Vamos a y general sería igual a e ¿Cuál sería la integral de la tangente de x? ¿Bien? ¿Cuál sería la integral? La integral de esto nos daría Bueno, vamos a hacerle aquí un cálculo Si vamos a decir, bueno, en vez de tangente yo voy a escribir seno de x sobre coseno de x porque también se puede escribir así Entonces yo digo, bueno, voy a aplicar una sustitución u va a ser igual para mí el coseno O sea, a esto yo lo voy a tomar como u Aplico sustitución La derivada de u me da derivada de coseno me da menos seno ¿Meno seno está en la ecuación? Sí, pero él no está en menos Entonces este menos lo voy a pasar para el otro bien ¿Seno está en la ecuación? Sí ¿Y el diferencial de x? También Entonces sí está Se puede aplicar tranquilamente la sustitución Entonces me quedaría la integral de que Donde vea seno de x Reemplazo por menos de u Menos de u sobre Donde vea coseno Reemplazo por u Y así quedaría De una forma mejor quedaría Algo así Corramos un poco el de u Diferencial de u Y ahí quedaría Este menos lo podemos sacar también afuera Y queda la integral de Menos la integral de 1 sobre u Y eso sería igual a qué? A menos el logaritmo Este sería el logaritmo de u ¿Sí? Bien Pero Si vos lo querés seguir resolviendo Tenés que seguir resolviendo ¿No? Porque u ¿Cuánto valía originalmente? Coseno de x Entonces aquí tenés la integral Esta integral La vamos a reemplazar aquí ¿Sí? Porque esto es lo mismo de tangente Así que Sería menos El logaritmo Del valor absoluto de Coseno de x Ahí está Bien Y lo hicimos por sustitución No más simple O lo buscan en la tablita también Sí debe estar Bien Ahora Lo que vamos a hacer Aquí Vamos a decir La integral ¿De quién? De e Y acá dice menos Este menos lo podemos sacar afuera Quedaría aquí Menos Y la integral de La tangente de x ¿Cuánto me da? Me daría lo mismo ¿Que no? Parecido a esto Sería logaritmo Del coseno de x Ahí está Lo pusimos Esto sería lo mismo que esto ¿Por qué no? Fíjate Lo puse ahí Todo esto multiplicado por el seno de x Por el diferencial de x más c Bien Perfecto Hasta ahí Ahora Acá tengo un menos Es como si fuera Menos 1 Por el logaritmo De coseno de x Bueno Este menos 1 Lo podemos subir arriba Como exponente Como menos 1 Por la propiedad de logaritmo Entonces Digo bueno A la menos 1 Este también seguro Lo podemos subir a la menos 1 Aquí Bien Subamos esos números Esas contantes Ahora Vos sabes que E con logaritmo Se va Y te queda solamente Lo de adentro Entonces va a quedar La solución general Va a quedar igual Al coseno De x A la menos 1 Por Va a quedar igual Al coseno de x Y creo que se escribe esto de otra forma Si Va Ahí está bien Coseno de x Bueno Este no tenía menos 1 Si tenía ¿No? Sería menos Si Ahí está Lo subimos arriba Entonces sería Coseno De x A la menos 1 Por El seno De x Por Diferencial de x Más c Bien Aquí hay algo que Tengo que cambiar aquí Bien Aquí acuérdense que la tangente de x ¿Cuánto me daba? Menos El logaritmo Del coseno De x Me daba Menos Entonces acá era Si yo había puesto Este menos Lo había sacado Entonces Aquí sería Menos ¿Si? Acuérdate que había un menos adelante ¿Estamos bien? Entonces va a ser Menos El resultado integral Que es Menos también Logaritmo Del coseno de x Entonces Menos con menos se va Me queda solamente el logaritmo Aquí esto lo vamos a sacar ¿Si? O sea Quedaría positivo acá Entonces solamente me queda Coseno de x Ahí cambian eso Ahí está ¿Si? Tengan cuidado con los signos En este caso Si quedaba Menos ¿Si? Por eso lo subí ¿Si? Porque no había ningún signo adelante Bien Perfecto Ahora Seguimos Tengo coseno Seno diferencial de x ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos aplicar Para esta parte Para resolverlo Una sustitución Puedo decir que U Va a ser igual ¿Cuál podemos tomar seno o coseno? Voy a tomar seno En este caso voy a tener seno Una sustitución Como lo hacíamos antes ¿Si? La derivada de u Es igual La derivada de seno Es coseno seguro Bien Coseno por el diferencial de x Esto está aquí Si Está aquí Y aquí Perfecto Entonces está bien aplicada La sustitución Bien Vamos a reemplazar Entonces Reemplacemos Donde veía seno Pongo u Donde veía coseno de x Por diferencial de x Que sería esto por esto Pongo du Bueno Lo borramos Y ponemos du Ya sea aquí o aquí Es lo mismo Du Entonces te queda más fácil Te queda la integral Vamos a correr un poquito Du Por el diferencial de u Más c Bien Resolvamos esto ¿Si? ¿Cuál sería aquí La integral? Aquí me queda La solución Esto acuérdate que es Coseno a la menos uno Lo puedo invertir Poner abajo Quedaría Coseno de x Es lo mismo como hacíamos ¿Se acuerdan? Cuando Tenía x a la menos dos Y vos querías cambiar La otra forma Sería x al cuadrado Sobre uno Va Esto vos lo tenías ahí ¿No? En el numerador Entonces si lo querés bajar Para la parte del denominador Sería x al cuadrado Cambiando el signo Nada más Entonces este está negativo Para que pase abajo Va a pasar positivo O sea más uno ¿Si? Pero no se pone porque Se entiende que es un uno ¿Si? Bien Eso es lo que hicimos ahí La integral de u ¿Cuándo sería? Acá yo veo un uno Está elevado a la uno Más uno Seguro sería dos Entonces sería U a la dos Sobre dos Más c Bien Perfecto O esto también se puede escribir A la u medio Correlo un poquito Ya tenés a la u medio Bien Hasta aquí No terminaste todavía Porque te falta reemplazar El valor de u A su valor original Y el valor de u Yo que me acuerde Está aquí Y es seno De x Todo al cuadrado Bien Perfecto Hasta ahí ya tenemos Nuestra solución general Que satisface La ecuación Diferencial Que tenemos aquí Bien También podemos Seguir esto ¿No? Miren Por ejemplo Podemos distribuir E1 sobre coseno de x Para cada uno de los términos Entonces sería 1 sobre coseno de x Por todo esto Seguro me va a dar Igual a que Multiplicamos los numeradores 1 por 1 por seno de x Al cuadrado Me da solamente Seno de x Al cuadrado Sobre lo de abajo Coseno de x Por 2 Serían 2 coseno de x ¿Sí? Ahora En la otra parte Nos daría Todo esto Multiplicado por c Que sería 1 sobre coseno de x Por c Bien Esa sería Otra forma ¿Sí? Mira acá tenés Dos senos En dos senos ¿Sí? Entonces podemos Desdoblarlo Y poner Seno de x Por seno de x ¿Sí? Y ahora Si te acordás Esto que es Tangente Lo puedes cambiar Por tangente también ¿Vieron? O sea Es lo mismo Pero bueno Resolviendo un poco más Tangente de x O sea Puede ser igual a esta O puede ser igual a esta Es lo mismo prácticamente Bien chicos Con esto terminó el video Espero que les haya servido Suscríbanse a mi canal Y nos estamos viendo En otro video